¡Suscríbete al canal! Las diferencias, las localizaciones de estos cráneos y la historia que tienen Antes de hecho, que nada, estos cráneos forman parte de la saga de Halo Probablemente los fans los reconocéis, pero para quienes no lo sepáis, así es De fondo en pantalla podéis ver cómo se vean, y bueno, de hecho, cómo se ven estos en juego Si checáis Halo, estas, si no me equivoco, son de Halo 3 Estas, no recuerdo qué Halo son, no sé si del 3 también hubo otros Supongo que han dicho, sí, también son las del 3, parece Aquí tenemos otros símbolos, y bueno, llevan en los juegos de Halo al menos Al menos desde Halo 3, no sé si desde antes, pero ahí siguieron desde entonces Y estas calaveras lo que hacen, como veis, tienen distintos símbolos Es aplicar distintos efectos al juego Uno de ellos es el de confeti Por eso habéis visto que en este 30 aniversario también hay un modificador Que hace que al sacar tiros de precisión salte confeti Igual que en Halo cuando activabas dicha calavera También había otras, de hecho la mayoría, que activaban más dificultades Hacían que los enemigos tuvieran más resistencia, causaran más daño Que tú tuvieras, bueno, estaban interesantes No sé si creo que algunos también añadían bonificaciones En los modos en los que podías contar los puntos y tal Pero definitivamente son un throwback a Halo Así que las calaveras en sí ya son un easter egg Pero el número 7 también lo es Para quienes no lo sepáis, el número 7 es el número favorito de Bungie Y también la cantidad de pasos que tienen para dominar el mundo El último siendo disparar a gente con tirachinas hacia el sol Sí, era ese, literal Tienen un plan de 7 pasos para dominar el mundo Y hizo un vídeo al respecto en su día Uno de los pasos era tener la cabeza de un perro Que tienen guardada en el estudio Y sí, el día que se rompa ese tarro con la cabeza Crearán la saga de Nope Que era el primer juego que crearon Que era rollo, ¿sabes? La bolita de los dos palos Oye, mira, vamos a pasar ya a las localizaciones y a las referencias Como visteis, nada más llegar al valle en eternidad Encontráis una calavera Pero en este run con el titán no me apareció Para que os aparezcan tenéis que no haberlas recogido antes Y o a que no las hayan recogido los del server Porque es que en muchas ocasiones he entrado y no estaba En fin, esta primera que estáis viendo aquí Es una referencia a Operation Desert Storm Dice, este cráneo se sacó de un tanque en una guerra árida Bueno, básicamente la referencia de árida al desierto De Operation Desert Storm Uno de sus primeros juegos Este que menciona las profundidades de un laberinto Definitivamente es una referencia a Minotaur Luego, este otro que menciona Durandal Se reída Pues Durandal era el personaje de Marathon Y esa de hecho es la frase final del juego Luego, este otro nos dice Este cráneo tiene un Halo que te ciega con su majestuosidad Y, sí, definitivamente es una referencia a Halo Ahora, todo esto, como os digo Son pequeños easter eggs, pequeñas referencias No es que hagan mucho más los cráneos Pero probablemente muchos no conocíais las referencias Este es de Pathways Into Darkness Ya que ahí en ese juego puedes hablar con los muertos Y ese juego muchos investigadores Lo tomamos en cuenta como un posible inicio De Destiny El antes que Destiny Bueno, hice un vídeo al respecto Sobre la posibilidad del que pudo ocurrir ahí Para desencadenar dos posibles futuros Uno de Marathon y otro de Destiny Pero, hey, me estoy olvidando Este, como os digo, es una posible De hecho, referencia a Marathon Infinite No queda claro porque Esa sería una secuela Y no es técnicamente de Bungie Así que no queda del todo claro Pero podría ser Y finalmente esta Que de hecho es la del principio Es una referencia a Myth Los Señores Caídos Menciona la guerra contra los señores caídos Y de hecho está a juego Que se llama así literalmente En fin, tampoco me quiero alargar Mucho más con este vídeo Porque como os digo No es que haya recompensas Será por recordar un poco Los juegos de Bungie No por comentaros Cuáles son estas referencias Si tenéis curiosidad Por confirmaros que Al menos por ahora no hacen nada Quién sabe si al final servirían de algo Pero por ahora Pues parece que son simples referencias Que al fin y al cabo están bien Ya son 30 años con Bungie Bueno, los que seáis letranos Probablemente recordáis O bueno Habéis pillado estas referencias Directamente Sin que os diga nada Así que bueno Ahí las habéis tenido Pronto aún más vídeos Masquillas Pero oye Ha habido un huevo Vale, así que chécate los anteriores Antes de que sea Takungulim Vale Dicho eso Bendiciones De la tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!